Ninguna empresa española se ha retirado de Michoacán por cuestiones de seguridad, afirmó Luis Fernández Cid, embajador de España en México, durante su visita a Sinsunzan. Y al ser cuestionado respecto a si su país ha establecido alguna recomendación para sus conacionales como medida de seguridad para viajar a Michoacán, Fernández Cid expuso que siempre hay recomendaciones para los ciudadanos que viajan a otros países que no conocen a través de guías, pero específicamente por la situación que ha enfrentado el estado de violencia e inseguridad. Indicó que España coadyuva y seguirá coadyuvante para mejorar la situación de inseguridad que enfrenta México. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.